Sobre la violencia guerrillera, seguramente de aquí a fin de año está desmovilizado el Ejército de Liberación Nacional y antes, durante y después de la presencia de esta violencia, estuvo presente la corrupción en nuestro país. Desde luego, lo peor de la corrupción es que atenta contra las condiciones de vida de los colombianos. Pero en particular, por un estrato de colombianos muy importantes, que son los más pobres. Y porque son los que menos oportunidades tienen y la corrupción les quita esa oportunidad, les quita esa posibilidad de obtener los recursos necesarios. Un solo ejemplo. Los recursos de regalía están destinados exclusivamente para tres aspectos. La salud, la educación, el saneamiento básico y el agua potable. No pueden utilizarse para más nada. Y un porcentaje que va al ahorro y otro para investigación, para tecnología. Hoy se plantea y nos opusimos y se lo dijimos al gobierno y lo vamos a hacer manifestaciones directas, de trasladar esos dineros que estaban para ciencia y tecnología, para investigaciones, que no hay investigación en este país para construir vías terciarias. Entonces, se desvía un dinero que tenía una destinación constitucional y entonces viene y se afecta esa agua potable, ese saneamiento básico, esa salud y esa educación hacia la cual estaban destinados 1.6 billones de pesos.